Yo soy Mariana Palacios y bienvenidos a su informativo Utópicos Visual. El pico y placa que inicia a las 6 de la mañana comenzará a regir el 1 de junio del presente año y no este lunes 11 de mayo, como lo había anunciado el secretario de Tránsito, Alberto Haddad. El funcionario afirmó que aunque el decreto ya se encuentre autorizado, se tuvo que aplazar porque no se llegó a una socialización con la comunidad para que reacomodaran sus horarios a este nuevo cambio. Pese a que los profesores y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo y levantaron el paro, las instituciones públicas de Cali y el Valle del Cauca solo reanudaban sus clases hasta este lunes, dado que muchos de ellos se encuentran en desacuerdo con las medidas tomadas y el día de hoy van a ser asambleas informativas. Y mucho cuidado, prohibición al porte de armas, alerta amarilla en la red hospitalaria y puestos de control de tránsito en zona de discotecas harán parte de las restricciones para este fin de semana por motivo de la celebración del Día de Madres. La restricción para el porte de armas empezará a regir a partir de hoy viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana. Y entrando a la zona deportiva, el Deportivo Cali que se enfrentó ayer con el Cortulua en el Monumental de Palma Seca ganó 2 por 0 y se clasificó así a los octavos de final de la Copa Águila. Por su lado el América de Cali aunque ganó 2 por 1 al Deport no logró clasificarse pues los azucareros tenían diferencia de gol. Muchas gracias, les habló Marina Palacios y sigan conectados con Utópico Visual. ¡Suscríbete al canal!